La Procuraduría General de la Nación y la Organización para las Naciones Unidas denunció acciones violentas y agresiones en contra de la Comisión Humanitaria en la ciudad de Cali. Por esta razón, anunció apertura de indagación preliminar y solicitó la investigación de la Fiscalía para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Todo esto ocurrió durante las manifestaciones en contra de la Reforma Tributaria. A este hecho se le suman los ataques presentados en contra de los vallecaucanos, los cuales generan gran preocupación. También presentaron listados con un gran número de personas que se encuentran desaparecidos durante estas jornadas de movilizaciones. Marta Hurtado, portavoz de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, se manifiesta respecto a estos hechos. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la Reforma Tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. A pesar de que la Presidencia de Colombia anunció el 2 de mayo que el proyecto de Reforma Tributaria sería retirado del Congreso, las protestas que comenzaron el 28 de abril han continuado con la convocatoria de una manifestación masiva mañana 5 de mayo. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas las de al menos un agente de policía.